A bailar y a gozar Y a irte bien con la otra Te vi te vi con tu trampa Agárrate esto de la mano Te vi te vi en el parque No me lo niegues, no lo niegues Eres fácil mujerico Tu no mereces mi cariño Eres fácil mujerico Tu amor no vale nada Eres fácil mujerico Tu no mereces mi cariño Eres fácil mujerico Tu amor no vale nada Y gracias tu Que me quieres, que me amas Es mentira Ayer te vi con tu trampa No me lo niegues, no me lo niegues Para una No me lo niegues Para todos falsos Que bailan los pozos Arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos, arriba las manos Chicas, una bulla Chicas, una bulla Hablando de sinvergüenza Saludos para Ana y su patrocinio Quédate Lógicamente Quédate, quédate con ella Nunca me vuelvas a buscarme Quédate, quédate con ella Con esa mujer que ahora en viernes Quédate, quédate con ella Nunca me vuelvas a buscarme Eres un falso y mujerengo, tú no mereces mi cariño Eres un falso y mujerengo, tu amor no vale nada Eres un falso y mujerengo, tú no mereces mi cariño Eres un falso y mujerengo, tu amor no vale nada ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Esta buena silla! Que ciega fui, que tonta fui, para enamorarme de tu amor Te olvidaré, te olvidaré, de tu falso amor, te olvidaré Que ciega fui, que tonta fui, para enamorarme de tu amor Te olvidaré, te olvidaré, de tu falso amor, te olvidaré Y que baile con tu italia, Freddy, Sofía y Rafa ¡Esta linda! ¡Bailando, pasando, lléviando! ¡Selena linda! ¡Bailando, pasando, lléviando! Un cariño para mis hermanos, Beatriz, Juan, Alicia, Celia Palomino Gómez ¡Bailar se ha dicho! ¡Sí, señor! ¡Aquí está Mami! ¡Wepa, wepa, wepa! ¿Y dónde está Gaby? ¡Una boltecita, Mami! ¡Ay, Mami! ¿Y dónde están las chicas? ¡A uno! ¡Aquí estamos! A uno le dan problemas, a uno le sacan su plata, a uno le es joven ¡H 맡, t care! ¡A ocho le danlas! ¡Aった y Sud Kiranc próximo! ¡A más! ¡A la hora la casa sassi! ¡A un mami! ¡En mí boyfriend está metoeste! ¡A la hora la salta! Gracias por ver el video